Música Como se los prometí, mi papá ya falleció Nada más les aviso Tiene unos 5 minutos que falleció Gracias a todos por estar al pendiente Gracias a todos por estar al pendiente Les agradezco mucho sus llamadas y sus mensajes Pero ya oficialmente el doctor Mireles ya falleció Gracias a todos por su apoyo Y les agradezco de todo corazón Muchas gracias Hola amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme Yo soy tu amigo de Real y te cuento que este 25 de noviembre Se está confirmando la muerte de José Manuel Mireles Así es, este activista social Querido por unos, odiado por otros Pues acaba de fallecer así Lo confirmó su hijo Alex Mireles El cual dice que así como lo escuchan de su viva voz Oficialmente el doctor Mireles está muerto Y bueno pues José Manuel Mireles Mejor conocido como el doctor Mireles Se hizo conocido nacionalmente A nivel nacional en todo México Pues por ser de los primeros líderes De las autoproclamadas Este, defensas, autodefensas De Michoacán Así es, él fue de los Que los primeros activistas o líderes sociales Que ante la oleada de narcotraficantes Que estaban invadiendo el territorio de Michoacán El estado de Michoacán Pues él junto con muchos de sus paisanos De sus vecinos De sus paisanos ahí De las comunas De las rancherías De los municipios Que están muy desprotegidos Pues decidieron defenderse Autodefenderse Y ahí saltó a la fama Se hizo activismo social Y últimamente Pues fue subdelegado en el Issste Así es, tuvo este cargo Cargo público Fue subdelegado del Issste Apenas hace unas par de semanas Nos enteramos que había sufrido De coronavirus Infectó de COVID-19 Estuvo algunas semanas En el hospital Pues lamentablemente Este 25 de noviembre Se nos da la noticia De que perdió la batalla Contra el COVID-19 Una víctima más del coronavirus El doctor Mireles Fallece hoy 25 de noviembre Del 2020 Y con 62 años de edad Muere el doctor Mireles Él nació el 24 de octubre De 1958 Y pues este 25 de noviembre Del 2020 Con 62 años de edad Fíjense Apenas los cumplió El 24 de octubre Pues fallece El doctor Mireles Y como dice un dicho Que la muerte siempre se lleva De a tres De a tres famosos Pues hoy 25 de noviembre Murió Diego Armando Maradona También murió La grande y excelsa cantante Flor Silvestre Y pues ahora muere Este activista social Para algunos hizo muy bien Para otros no tanto Pues igual se dio a conocer Era un activista pues Muy pro Muy característico Con su sangre Muy echado para adelante Muy valiente Muy este Muy bravío Pues fallece El doctor Mireles A los 62 años de edad Y aquí están las palabras De su hijo Alex Mireles Que nos compartió Con lágrimas en los ojos La partida de su padre Como se los prometí Mi papá ya falleció Nada más les aviso Tiene unos 5 minutos Que falleció Gracias a todos Por estar al pendiente Gracias a todos Por estar al pendiente Les agradezco mucho Sus llamadas Y sus mensajes Pero Ya oficialmente El doctor Mireles Ya falleció Gracias a todos Por su apoyo Y les agradezco De todo corazón Muchas gracias